tercera ola, perdón, si es que hay recursos humanos y todo esto va relacionado al avance también de la vacunación. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Mabel, buenos días, gusto de saludarte. Mauricio, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gusto de estar con ustedes en este 11 de agosto. ¿Qué tal, doctor? Entonces, ahora sí, sin mayor preámbulo, continuamos entonces con el doctor Salas. Doctor Salas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, doctor, nos preguntábamos cómo está preparada su región Ucayali para enfrentar una tercera ola. Bueno, en realidad nosotros nos estamos adelantando con vacunatón, básicamente para tener protegida a nuestra mayor población, sobre todo los adultos mayores. y hemos tenido el último fin de semana un logro de más del 90% de la meta prevista. Y lo más importante de todo esto es que la vacunatón ha sido una motivación para que los adultos mayores comiencen a acudir masivamente a los puestos de vacunación que antes estaban vacíos. La reacción ha sido fantástica, el día de ayer hemos vacunado 5.000 adultos mayores en segunda dosis. Así de que esto nos tiene sumamente contentos. En lo que se refiere a los servicios de hospitalización, nuestra mayor flaqueza está en los recursos humanos, específicamente especialistas. La mayoría de profesionales que atienden a los pacientes que tienen problemas de COVID que requieren de UCI, si bien es cierto, están atendidos siempre por un especialista, pero son médicos generales entrenados que siguen las indicaciones del especialista para poder dar cobertura a la cantidad de pacientes que en los picos que hemos tenido definitivamente ha sido insuficiente. Doctor Salas, muy buenos días, soy el doctor Huerta, gusto de saludarlo. Qué gusto de saludarlo, doctor Huerta. El gusto es mío, doctor. Mire, estoy mirando aquí la actualización de vacunaciones hasta el día 9 de agosto, o sea, hasta antes de ayer. Y hay algo que noto con relación a su región, a Ucayali, que la región Ucayali y la región Loreto son las más bajas en cobertura de vacunación en personas mayores de 60 años. En Loreto, solo el 42% de los adultos mayores de 60 años está completamente vacunado y en su región Ucayali es el 47%, menos de la mitad. ¿Por qué los adultos mayores no se han vacunado completamente, doctor? ¿No hay vacuna o no quieren vacunarse? ¿Cómo se explica esta baja? Porque otras regiones tienen hasta 70 y tantos por ciento de cobertura. Sí, lo cierto es que la población ha tenido mucho temor, mucho temor a la vacuna. El hecho de que hayamos realizado el vacunatón el último fin de semana ha cambiado la mentalidad de la población aquí. Y, como repito, nosotros teníamos como meta en el vacunatón lograr inmunizar segunda dosis a 3.000 adultos mayores. Y llegamos, pero llegamos con la justa. Pero el día de ayer hemos vacunado 5.000 en segunda dosis, incluidos adultos mayores y mayores de 40 años. Entonces, para nosotros, la experiencia del vacunatón ha sido muy beneficiosa. Hemos logrado superar ese 45% porque ya sumamos ahí 30.000 más 5.000, 35.000 personas que han sido, perdón, 3.000 más 5.000, 8.000 personas que han recibido prácticamente en tres días, ¿no? Segundas dosis en esa población y esta cantidad es cerca a la brecha que teníamos de 9.000. Claro, pero el punto, doctor, es que, bueno, que llegue a 60%, teniendo un 40, 50% de personas mayores no vacunadas completamente. Realmente, doctor, si llega una tercera ola, hay una enorme cantidad de gente susceptible. Y vamos a ir a la pausa, doctor, y le dejo una pregunta. ¿Cómo están ustedes enfrentando eso que usted ha dicho, ese temor de la población? Porque se van a quedar con mucha gente sin vacunar en su región, me parece, doctor, por lo que nos está contando. ¿Le parece que tomamos una pausa? Regresamos para que conteste esta pregunta. Mauricio o Mabel, tomamos la pausa y regresamos. Volvemos. Y ya estamos de regreso en Encendido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini están en los estudios centrales en Lima. Quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sala Suárez, director regional de salud de Ucayali, viendo cómo están de preparados para la tercera probable ola que vaya a venir. Y le habíamos dicho que en su región 47% de los adultos mayores de 60 años están vacunados, menos de la mitad. Y nos ha dicho que este fin de semana ha habido un vacunatón grande. Se espera que vayan a compensar allí. Y nos dijo también el doctor Salas de que la razón por la que menos de la mitad de los adultos mayores en Ucayali están vacunados es porque tienen miedo. Y la pregunta que le había dejado pendiente, doctor, ¿cómo vencen ustedes ese miedo? ¿Qué es lo que están haciendo para convencer a la gente? Porque si no, se van a quedar sin vacunar muchísimas personas. Sí. Bueno, la respuesta de la población después del vacunatón y el hecho de que no hayamos tenido complicaciones, reacciones adversas, graves, ni mínimas. En realidad, esto ha motivado a que los adultos mayores comiencen a acudir a los puntos de vacunación que hemos reiniciado el día de ayer. Y la demanda ha sido espectacular. Hemos atendido prácticamente ocho horas continuas full. Y lo que antes eran dos, tres horas, ¿no? Y el resto no llegaban los adultos mayores cuando estábamos vacunando a mayores de 60, 70, ¿no? Han visto un cambio entonces. Y antes de darle la palabra a Mauricio y a Mabel, quiero terminar con esta pregunta muy puntual. ¿No cree usted, por ejemplo, o le pregunto directamente, de todos los hospitalizados que ustedes tienen, tanto en UCI como en camas de hospital, ¿cuánto por ciento de los hospitalizados son no vacunados y cuánto vacunados? ¿Tiene ese dato? No, no tengo este dato. Nosotros actualmente está muy baja la incidencia de casos acá en Pucallpa, en Ucayal y en general. Estamos con otro tipo de problemas ahorita, pero en realidad el COVID está en una fase de descanso. Solamente le decía eso, doctor, porque imagínese que tengan 10, 12 pacientes hospitalizados. No sé, ¿cuántos tienen hospitalizados ahora, por ejemplo? ¿Tiene ese dato? Por COVID. Pacientes hospitalizados por COVID tendremos alrededor de 25. De esos 25, por decirle, si sean 25, de esos 25, si usted le dice a la población, de estos 25 que tenemos, 23 son no vacunados, doctor. Ese es un mensaje muy poderoso para su gente. Perfecto, claro. Bueno, en realidad sí, es parte de la estrategia que nosotros tenemos, pero le agradezco su sugerencia para ponerle un poco de énfasis en este tema. Claro que sí. Y a propósito de la pregunta del doctor Huerta, doctor Salas, para ir terminando, ¿cuántas camas disponibles UCI tienen en este momento? ¿Cuántas hay liberadas? ¿Y si sus plantas de oxígeno ya están en capacidad de abastecer a toda la población en una eventual tercera ola? ¿Nadie se quedaría sin oxígeno? ¿Hemos llegado a ese nivel? Sí, en realidad nosotros estamos con un déficit más o menos. Hemos estimado una brecha de 19 camas UCI completas, ¿no? Que son kits que vienen con sus ventiladores mecánicos, aspiradores, monitores, en fin. Son 19 kits para poder coberturar la brecha que nosotros podríamos necesitar. Son 41 camas disponibles y nuestra necesidad son 60, por lo menos. En lo que se refiere a las plantas, a las plantas de oxígeno, sí, nosotros tenemos un déficit más o menos de 3.000 metros cúbicos. Esto significa que necesitaríamos unas tres plantas que nos ayuden a producir 1.000 metros cúbicos cada una por día. Bien, ahí están entonces las alertas ya encendidas. Es bueno saber, tener el diagnóstico de cómo espera una región como Ucayali, que en su momento ha sido muy golpeada por la COVID-19. Una eventual tercera ola. Doctor Juan Carlos Salas Suárez, director regional de salud de Ucayali, nos daba esas pinceladas. Muchísimas gracias.